Y el aumento de los precios de las propiedades en Miami-Dade está generando miles de millones de dólares extras a las arcas del condado. Bueno, la pregunta que muchos se hacen es, ¿ahora qué? ¿En qué van a poner a usarse esos fondos? René Pedrosa nos explica. La propuesta la presentó el comisionado de Miami-Dade, José Pepe Díaz. Sin embargo, tanto el director de la policía de Miami-Dade como el alcalde discrepan de esas cifras. El comisionado de Miami-Dade, José Pepe Díaz, presiona a la administración del alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, para que contrate entre 600 a 800 policías adicionales. A nivel nacional, el promedio es de 2.7 agentes por cada mil residentes. Miami-Dade está a 2.4. No solamente la protección de nuestros ciudadanos y la necesidad tan grande, porque si no el crimen sigue subiendo, porque la mayoría de policías están disminuyendo. Es una combinación muy peligrosa que no queremos que suceda. El director de la policía condal, J.D. Patterson, dijo que esas cifras dadas por Díaz son del año 2000. Desde entonces, Doral y Miami Gardens se convirtieron en ciudades con sus propios departamentos, con alrededor de 300 agentes. En el próximo año y medio, contrataremos aquí en Miami-Dade alrededor de 300 más. Esto sale a relucir, mientras que el condado recibirá 18 mil millones de dólares más que el año pasado de impuestos inmobiliarios. Sí, establecer quizás un amiguramiento un poquito más bajo, para que las personas que están pagando los impuestos, pues no tengan que pagar tanto impuesto. Entonces, ¿qué hacer con ese dinero? A los contribuyentes, que se lo devuelvan a los contribuyentes. Puede ser la policía, nos hace mucho falta la seguridad. La parte de educación es importantísima, en biblioteca. Actualmente, Jiménez está en negociaciones con tres de los sindicatos. Dos de la policía, los bomberos, y también hay dos aguantariados y también tránsito todavía, no tenemos acuerdos con ellos. Pues bien, ahora el alcalde del condado, Jiménez, tendrá 60 días para presentar un reporte ante los comisionados. Desde el ayuntamiento del condado, en el downtown, René Pedrosa, para América Noticias. Adelante en el estudio.